San Jerónimo Hidalgo Y a muchos los han matado Y ven muchos pistoleros por todos esos lugares Son muy valientes, no temen, ni a policías judiciales Ya no quieren respetar ni a los mismos federales Y en Hidalgo, pura gente pesada, combadre Seguro que sí señor La ranchería de Aguadrande es mucho muy conocida Al igual que agua limpia, agua de onda ni se diga Es donde muchas personas les han quitado la vida Otros lugares que afaman son el 20 y el infierno Pueblo de San Sebastián, lo que tú hiciste leyendo Es un delito matar a un federal del gobierno Y vaya el saludo para los compas Allá en San Jerónimo, San Miguel y por supuesto San Martón Me falta una ranchería, se las voy a recordar El mentado Cerro Verde es un maldito lugar Mataron dos policías, que gente tan criminal Y ya con estas me despido De San Jerónimo, Hidalgo Y también de San Bartolo Perteneciente a Tenango Lugares de mala fama Porque se siguen matando Y no se metan con gente pesada ¡Pura Sierra de Hidalgo! ¡Ándale pues!